¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo vas? ¿Bien? Muy bien, sí. Hace bastante tiempo que te sigo, entonces muy feliz de tenerte acá con nosotros. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estuvo tu entrenamiento esta mañana? ¿Cómo está el clima en Bogotá? Bueno, hoy he hecho unas cronos. Tres series de 15 kilómetros y ya, tres horas. Y el clima es bastante frío, la verdad. Ha hecho frío y bueno. ¿Cuántos centígrados? Por la mañana estaba a 11 grados. No tanto como en Europa, que estaba frío, frío. Ah, 5 centígrados por acá. Ah, mucho frío. Sí. Entonces, hoy estamos con Brandon Vega, ciclista bogotano de 19 años, que formará parte del Drone Hooper Androni Ducatoli en 2022. Brandon, ¿estás listo para contestar a las preguntas? Sí, claro. Estoy preparado. ¿Cómo empezaste en el ciclismo? ¿Por qué te has dedicado a ese deporte? Bueno, empecé al ciclismo porque un tío, un familiar, pues me vio montando bicicleta desde muy chico, desde los nueve años. Y me regaló una bicicleta. Y ya luego me inscribió a un club que es de chicos, de niños. Y ahí empezó como el proceso deportivo de ir a las competencias a nivel nacional. Ya empecé a ganar en prejuven, en junior, en cadete. Empecé a ganar victorias. Y bueno, desde ahí me ha empezado a gustar este lindo deporte. Y bueno, ya el próximo año, el 2022, voy a ser ciclista profesional con el Androni Ducatoli. Entonces yo creo que estoy muy, muy contento del proceso que llevo. Entonces naciste en una familia de ciclistas. ¿Te acuerdas de tu primera bicicleta? Sí, claro. Mi tío era ciclista, pero no tenía el apoyo, los recursos para ser un gran ciclista. Entonces fue un ciclista que se retiró a muy temprana edad. Alcanzó a correr algunas carreras en su época. Y bueno, ya luego me apoyó a mí. Y bueno, el proceso que llevo es muy bueno. Y claro que me acordé de mi primera bicicleta. Era una bicicleta de bicicross, de lo que hace Mariana Pajón, de saltos. Y era color rojo. Y bueno, sí, sí me acuerdo. Lindos recuerdos me trae esa bicicleta. ¿Puedes contarnos la historia del Equipo Ciclismo Capital en Bogotá con Daniel Domínguez? ¿Cómo nació y creció el proyecto? Claro. Daniel Domínguez fue un gran amigo que conocí, que la vida me lo presentó. Con él tuvimos una idea de crear esa fundación Ciclismo Capital en la categoría KETES. Que en la Vuelta al Futuro y clásica de Esteban Chávez y varias carreras acá en Colombia a nivel nacional. Las corrimos con ese equipo. La idea surgió por Dani, que vio el ciclismo que en Colombia no era tan apoyado como es hoy en día. Él buscó empresas privadas y bueno, encontró varias empresas que aportaron dinero para nosotros, para los chicos. Y así la fundación duró casi dos, tres años, creo. Y ya luego era como muy difícil mantenerla porque las carreras y todo eran muchos gastos. Entonces, pues, se cerró lastimosamente. Pero en esos dos años que estuve ahí en Ciclismo Capital, yo creo que me apoyaron muchísimo durante mi carrera deportiva. Y ya ganamos varias carreras acá en Colombia y bueno, esa idea fue muy bonita por parte de Daniel Domínguez y la familia de él. ¿Y cómo te consideras como ciclista? ¿Cuáles son tus fuerzas y tus debilidades? Bueno, yo creo que me considero un ciclista muy completo, pero no digo que soy escalador, escalador nato, no. Me va muy bien en la media montaña, puertos de 7, 8 kilómetros. Y puedo ir hasta máximo por ahí en un puerto de 15 kilómetros. Y bueno, ya en el llano me considero muy, muy bueno. Y en la prueba del cronómetro también me considero muy bueno, que yo creo que es una de mis fuertes. Y ya, muy, muy completo. Y mis ambiciones siempre es como querer ahora en el equipo que va a llegar es primero aprender. Y luego si se da la oportunidad de ganar, de poder triunfar, lo voy a hacer porque soy un corredor que me gusta dar la pelea. Me gusta estar adelante siempre, pero siempre a las órdenes que me diga el equipo. Y mis debilidades yo creo que es como, sí, una etapa de, no sé, bastante montaña. Pues siempre pienso como que, bueno, ¿cómo me va a ir? ¿Será que me va a ir bien o mal? ¿Cuánto voy a perder? Siempre pienso como en eso, pero bueno, es algo que yo mejorando. Y no digo que me va a volver escalador porque el equipo me dijo que no, pues, tenía que ser un ciclista completo. Porque para uno ser escalador de la noche a la mañana no es posible. Entonces, eso es lo que te di cuenta. ¿Eres un ciclista que puede destacarse en las etapas de media montaña? ¿También en las clásicas, en los campeonatos y en las carrejas por etapas de una semana? Sí, sí, las carreras de una semana iría muy bien. En las clásicas también iría muy bien. Así es, repechos, rompe piernas. Y en los campeonatos, ahora empiezo con la Vuelta al Táchira y luego vuelvo a Colombia para hacer el campeonato nacional de crono y de ruta. ¿Las clásicas con adoquines en Bélgica te gustaría probar o no? Sí, sí me gustaría probar. Incluso corrí la Ariatica Iónica en Italia, que era como este rato. Varios sectores de este rato y, bueno, se siente bien ir como en la bicicleta vibrando a toda hora y los pilotos gritando. Y no, que no se vea nada y tal. Me gusta, me gusta, me gustaría probar allá en Bélgica el adoquín. ¿Y es como la Estrada de Bianca? Uf, sería un honor correrla, sí. ¿Y cuánto mides y cuál es tu peso? Yo mido 1.78, mi peso es 64, ya cuando me pongo ya en línea top, 63, 62.8, pero mi peso normal es 64. Ahora mismo estoy en 64. ¿Crees que podrías mejorar en la alta montaña? Bueno, sí, yo creo que sí, sí me lo propongo y, bueno, yo creo que con trabajos y hablándolo con el equipo, yo creo que se puede mejorar. Pero no me gustaría ser un escalador nato nato o mejorar mucho en la montaña, ¿no? Porque, pues, podría perder, no sé, un poco de potencia en las llegadas, en el plan y en las cronos, que también es muy importante. Entonces, por eso me gustaría quedarme así. En la crono tienes una muy buena posición aerodinámica. Sobre la bicicleta de crono, ¿trabajas mucho este esfuerzo? Bueno, ahora mismo estoy con mi bicicleta de crono porque la del equipo está en Italia, no las han entregado, pero sí me gustaría manejar una muy buena posición, que la posición también es muy fundamental. Ahora la posición son varios watts que uno se puede ahorrar, entonces yo creo que sí me gustaría mejorar mucho la crono y la posición en la nueva bicicleta que voy a utilizar. ¿Qué son las pruebas que disputas en pista? ¿Piensas que te ayuda para trabajar la posición en la bicicleta de crono? Sí, yo creo que sí. Me gusta en las pruebas que corrí de pista en los campeonatos nacionales y tal, departamentales. La persecución individual, la persecución por equipos, el Omnium y la prueba por puntos, que me gusta muchísimo. Que yo diría que la prueba por puntos es la más dura en la pista. Me encanta mucho. ¿Ya has estado en el de viento? No, no, no. Me gustaría probarlo. Incluso allá en Italia lo hablaron y yo dije que me gustaría estar algún día ahí. Entonces espero, espero hacerlo, espero estar ahí y poder hacerlo muy bien y acoplarme a una buena posición aerodinámica. Ahora vamos a hablar de los años en la categoría juvenil. A principios de 2019 te uniste al equipo español Batco. ¿Cómo llegaste a Europa y cómo fue esa primera experiencia en el viejo continente? Bueno, llegué en junior de primer año en el 2019 al equipo Batco por contacto de Mantilla. Mantilla me contactó y me dijo que me quería dar la oportunidad para llegar allí a este equipo. Y pues claro, como todo corredor, es un sueño correr en Europa, ¿no? Y yo de chico lo acepté y fui allá al Batco. Incluso estaba Juan Ayuso, que es una gran persona, un gran compañero y un fenómeno, la verdad. Entonces, con él corrimos varias carreras y bueno, yo hice varios top 5, top 10. Gané camisetas de mejor joven en Víctor Cabeo, que esa carrera la ganó Carlos Rodríguez. Y quedé quinto, entonces yo creo que fue una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, correr allá en España me ayudó muchísimo para mi carrera deportiva. Juan Ayuso, del Wai Chimemiret y Carlos Rodríguez, del Ineos, ¿eran fenómenos a esta época? Sí, yo creo que cuando eran juniors, sí, ellos dos eran como los rivales más fuertes de España y de Europa, diría yo. Entonces, siempre que íbamos a una carrera era como que Ayuso marca a Carlos Rodríguez y Brandon a Raúl García, a Javier Serrano o así. Pero siempre Carlos y Ayuso eran los más fuertes siempre. Y ahora mismo en la Sub-23 y bueno, en la élite, yo creo que ya son élites porque son equipos por tour. Entonces, sí, yo creo que eso para mí son unos fenómenos y grandes personas. ¿Dónde vivías y cuánto tiempo te quedaste en España? En España me quedé tres meses y medio y vivía en Cantabria, en Santander. Se llamaba Corrales de Huelna. Ahí viví unos días con Ayuso, con un irlandés, con Archie, que ahora mismo está en la Academia Jumbovisma, creo. Y es verdad que te caíste tres veces en una competencia en Asturias y que terminaste mejor extranjero. Sí, sí, me caí tres veces. Primero, iba en punta y estaba lloviendo y yo dije, bueno, voy a bajar rápido para ver si logro ganarme la etapa. Y por dármelas de vivo, se hubiera hecho en una curva. Y bueno, ya llegó el carro, me pasó la otra bicicleta. Y justo esa bicicleta iba a arrancar y se le cayó la cadena y volví y me caí. Y ya luego llegando a la meta en el sprint, se me soltó, no sé si fue la cadenilla o tal, y hubo una caída llegando. Y ese día me caí tres veces. Y bueno, alcancé a descontarle el tiempo a... Creo que era un chileno también, que llevaba la de mejor extranjero y logré ganar esa camisa. Sí, impresionante. Sí, sí, tres calles en un día. Incluso era la última carrera que estaba haciendo ya para venirme para Colombia. Sí, no te entregas nunca. Y después de tu gran actuación con el equipo Strongman en la Vuelta del Porvenir 2020, con dos victorias de etapas, incluso la crono, fuiste la revelación de la Vuelta de la Juventud con la Liga de Bogotá esta vez, en tu primer año como sub-23. ¿Te sorprendiste progresando día a día? Sí, sí, en la Vuelta del Porvenir, bueno, igual iba con mucha mentalidad de ganarme la vuelta, pero bueno, no se dieron las cosas. Al segundo día tuve una caída y en la etapa reina perdí un poco de tiempo, entonces yo dije, bueno, ya ahora mentalizarme para la crono y la última etapa. Y así fue, justamente gané las dos últimas etapas, logré meterme en el top 15 de la general, que lo veía casi imposible porque había perdido mucho tiempo. Y bueno, y ya luego al siguiente año firmé con Colombia a Tierra de Atletas, EWU, y en la Vuelta de la Juventud creo que ha sido una de las carreras que mejor he hecho, porque iba con la Liga de Bogotá, pero siempre con mi equipo Tierra de Atletas, le iba ayudando a todos los que me pidieran. Y bueno, logré hacer una gran actuación, quedándose tercero en la crono, segundo en la etapa que ganó Esteban Guerrero, y me gané la última etapa que fue el desquite. Sí. Segundo y primero, ¿cómo fueron las dos últimas etapas? Mucha emoción, ¿no? Sí, la verdad que desde que la etapa que se ganó Germán, Germán Darío Gómez, yo iba con ilusión de ganarme esa etapa, pero bueno, no sé, no conté con fuerzas al final. Y la que ganó Esteban, yo quería ganarla también, pero bueno, tampoco se me dio, quedé segundo por muy poco. Y en la tercera, el equipo empezaba, pues la etapa empezaba subiendo, y entonces era una debilidad de Esteban, ¿no? De Guerrero. Entonces el equipo dijo, vamos a empezar a subir a bloque, a seleccionar. Y así fue. Y se seleccionó, y ya al final entró un grupo como de 20 corredores, y afortunadamente iba ahí. Y no digo que soy sprinter, soy muy rápido para las llegadas masivas, me gustaba meterme ahí y tal, y esa ya se me dio la victoria que la venía buscando. En menos de tres años, te llevaste etapas en la vuelta al futuro, la vuelta al porvenir, la vuelta de la juventud. ¿Qué cambio fue más difícil, el de la categoría prejuvenil a juvenil, o de juvenil a sub-23? Yo creo que el cambio más difícil fue de juvenil a sub-23, porque en realidad cambia todo, cambian los entrenamientos, cambian las carreras, el kilometraje, la preparación. Entonces yo creo que ese ha sido el cambio más duro. Y ahora no sé cómo estoy, como a la intriga del próximo año, pero yo sé que me va a ir muy bien, porque, bueno, tengo la confianza y el apoyo del equipo, y aparte que soy muy joven, y tengo unos grandes compañeros colombianos que están ahí, y puedo aprender de ellos muchísimo. Luego, después de la vuelta de la juventud, bajaste a Italia para disputar varias competencias con el equipo Colombia Tierra de Atletas y con la selección colombiana. ¿Cómo fue el Baby Giro? ¿Te parece una mini gran vuelta? Bueno, sí. Fue una carrera muy dura, la verdad, muy dura, porque... primero llevábamos a los dos pilotos, que eran Merchan, Didier Merchan y Jesús David Peña, que eran los fuertes del equipo, ¿no? Entonces llegamos allá y... Y bueno, no... Yo no sabía cómo era el ciclismo allá en Sub-23, y era mi primera carrera por allá en la categoría, y la primera grande carrera en Sub-23, digamos, lo hacía allá en Europa. Y los primeros tres días, muy bien, tal, en el plan Asia siempre van muy rápido, en el llano, entonces, pues, me facilitaba ahí. Y ya en la montaña, ya llegábamos un poco con fatiga, porque en el plan, pues, Martínez Marchand y Jesús Peña y Germán, pues, y Jason Castellas, pues, siempre costaba un poco en el plan, y ya la... a los puertos de montaña, ya llegábamos un poco cansados, y esa era la debilidad que nos encontraban los europeos. Y luego ya en las bajadas, también las bajadas eran muy, muy diferente que acá en Colombia. Entonces, ese era otro punto débil de nosotros. Incluso en una etapa que Marchand iba adelante con Peña, llovió muchísimo, y las bajadas eran muy, muy peligrosas, pues, pero entonces ellos ya están acostumbrados a esas bajadas, y nosotros no. Entonces, era como un punto... como... era como un punto a... a favor de ellos. Y bueno, ya con el tiempo fuimos aprendiendo, fuimos... fuimos aprendiendo cómo correr allá, y logramos ganar una carrera con Dier Marchand, que yo creo que fue mucho sacrificio ganar esa carrera. Sí, el día con mucha luvia fue en Campo Moro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Necesitaste un tiempo de adaptación cuando llegaste a Italia? Sí, la verdad que sí, cambian muchas cosas, desde... desde el... desde el horario, la alimentación, y... y el modo que se corre allá. Entonces, hicimos varias carreras, poco a poco nos fuimos adaptando y... y bueno, ya al final se aprendió... se aprendió bastante. ¿Cómo fueron las otras competencias? El Giro de la Penino, la Adriática Iónica Reis, y... Copa de la Paz, ¿che? La Copa de la Paz fue la primera carrera, ¿no? Y yo súper motivado y tal, y me caí, en una curva me caí, iban los del Jumbo Bish más adelante, y barro de un piloto de ellos, y en una curva se resbaló uno, y yo me asusté y me fui con él, y con Jason Casillas. Pero bueno, me tuve que retirar porque a la semana era el Giro, y tuve, tenía un dolor de rodilla. Entonces, ya luego se venía la Adriática Iónica, una carrera muy linda, me gustó muchísimo, porque él este rato y tal, las etapas con él y Viviani, me metí en unas etapas de ahí en el top 20 en el embalaje, entonces, bien. Y en la etapa de montaña, muy dura, eso era el alto de, no me acuerdo muy bien. Bueno, era un puerto muy, muy duro y largo, donde Merchant se metió en el top 15, y bueno, esa carrera muy, muy bonita y muy dura, porque aparte estaba el equipo Gortur de la Astana, y la selección italiana, el Androni, y bueno, varios equipos buenos. Y ya luego el Giro del Apenino, era una clásica muy dura, muy dura, aguanté con el grupo principal hasta el último puerto, ya ahí, pues ya iba con mucho cansancio, mucha fatiga, y aparte que iban equipos muy, muy fuertes, como el Ineo, el Astana, y bueno, logré terminarla, que fue muy bueno, y bueno, como te digo, siempre se aprendió de allá con el equipo Colombia Tierra de Atletas, aprendí muchísimo, y ya el próximo año voy a aprender aún más. Jesús David Peña, fichó por el Team Bike Exchange, Didier Merchan, por el Androni, como tú, y Juan Carlos López, con el equipo de desarrollo del Astana. ¿Cuál es el secreto de Colombia Tierra de Atletas? Bueno, yo creo que es un equipo donde se aprende mucho, donde hay ciclistas de bastante edad, como Argunata Puma, Oscar Quiroz, Miguel Rubiano, que han corrido en Europa, y bueno, ellos se aprenden también muchísimo, y un gran director que es Luis Eli, el profe, que igual al equipo siempre lo han mirado equipos así extranjeros, y llevar el proceso deportivo de los más chicos, y bueno, esas oportunidades yo creo que no hay que desaprovecharlas, son muy buenas para nosotros, y bueno, como tú dices, Peña fichó para el Bike Exchange, Merchan conmigo para el Androni, y López para el Astana, Casas, yo creo que muy contento por ellos, y más por López, porque López no corrió muy pocas competencias, porque una lesión de rodilla, entonces yo creo que él hubiera dado el que hablar este año, porque él es muy muy bueno, como el hermano. ¿Quiénes son los próximos? Germán Dario Gómez, Jason Casarias. Sí, están en mira con Jason Casarias y Germán Dario Gómez, también son muy buenos corredores, Casarias es muy bueno, es muy bueno, y Germán también, aparte, los buenos son buenas personas y siempre disponible para el equipo. ¿Cuánto tiempo que sabes que vas a estar en el Dronuper Androni Giocattoli? ¿Cómo fichaste por ese equipo? En la vuelta al porvenir del año pasado, me ha fichado Giuseppe Alcuadro y me dijo que quería ser mi manager y lo hablamos y se concretó y bueno, y se dio la oportunidad por él porque Gianni pues vio un talento en mí también y Giuseppe también y dijo que el Androni era una buena escuela para empezar mi profesionalismo y así fue firme por dos años con el Androni Hopper y bueno, espero aprender mucho que es un gran equipo para mí es uno de los mejores procontinentales del mundo Giuseppe Alcuadro es el manager de Bernal Sosa y Caracas Sí, sí, sí ¿Qué pasó en España en la primera concentración del equipo? ¿Fuiste atropellado por un automóvil en Benílores? Sí, íbamos para Valencia estábamos entrenando y una una chica en un automóvil iba a adelantar en curva y nosotros íbamos bajando y nos la encontramos de frente y yo iba adelante con Alba y André Vigo un chico de allá de España y a los tres nos ha estrellado y yo fui el más afectado porque caí en el panorámico del coche y me cogieron puntos por acá y acá en la clavícula y en la pierna pero afortunadamente no fue nada de fracturas ni nada y bueno espero que eso no se vuelva a cometer porque fue el primer día de la concentración entonces qué bienvenida que me dieron y que hiciste durante el training camp luego del accidente pudiste volver a entrenar sí 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 para tres días ya luego en el training camp nos hacían test de lactato nos hicieron exámenes médicos de sangre de hematoclito de humoglobina todo nos organizaron las bicicletas a la talla los uniformes las fotos y unos fuertes entrenamientos de en un training camp que se hacían por venidor y tal muy muy contento pues de esa experiencia que adquiría ya a pesar del accidente que tuve que no fue a mayores y bueno aprendí conocí amigos nuevos y bueno muy contento las fotos con los uniformes ya están hechas sí sí ya están hechas las fotos con el nuevo uniforme yo creo que no no demoran en en publicarlas estos días y bueno son muy bonitos sí 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 son lindos y bueno cambiamos de bicicleta también pues botequia con campanolo de 12 velocidades ya no es simán no duréis antes antes estaba en italia no vi un vídeo con bolas de nieve sí sí llegamos a a italia a turín duramos tres días ahí en un hotel esperando a los managers y a los a los directores para viajar todos para venidor sí sí ya conoces bien tus nuevos compañeros y esta bueno conozco a los de colombia los conozco muy bien porque pues los conozco son colegas y a los de allá muy tratamos muy poco pero creo que pues nos vamos a conocer muy bien en el en este trayecto de de las carreras y eso para tener más confianza y más compañeros y a Santiago lo conocías de antes ya que tienen la misma edad sí sí incluso con él corríamos desde que éramos pequeños desde la categoría infantil siempre éramos rivales muy fuertes muy directos en la vuelta al al futuro le gané una etapa donde el quedó segundo en la del porvenir igual siempre como que muy rivales así muy muy fuertes y bueno ahora para mí es un orgullo estar en un equipo en un equipo profesional con con él que es un muchacho muy muy fuerte con mucha clase como como entrenas actualmente tienes un nuevo entrenador ya que cambias de equipo sí 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 es un nuevo entrenador ya de allá de Europa y y bueno ya cambian los planes de entrenamiento ya cambian muchas cosas como profesional en Bogotá ¿por dónde y con quién compartes tus entrenamientos? entreno mucho por Soapola Calera Zipaquirá por donde vive Ganbernal por Cogua por El Chisga siempre entreno como por estos lados es muy bueno se suma bastante desnivel porque hay repechos hay puertos largos cortos entonces me gusta bastante ¿Conoces la subida a Pacho la de Ganbernal? Claro incluso mi familia es de allá de Pacho en Dinamarca entonces entreno entreno por allá y la conozco muy bien sí ¿Y el Alto del Vino también? El Alto del Vino también claro es una subida muy reconocida por por muchos y mítica en varias carreras ¿Conoces tu calendario y tus objetivos para el año que viene? Sí sí eh empiezo con Vuelta a Vultáchira ahora en enero luego vengo a Colombia a correr el Campeonato Nacional es lo que hablamos con el equipo luego viajo en en febrero para para Istria corro una carrera en Istria luego hago tour de Turquía y se me olvidan otros nombres por ahí hago como cinco carreras más o menos en a mitad de pues el primer bloque de carreras ¿Piensas que vas a correr el tour de la avenida? bueno si si estoy en muy buenas condiciones y hago buenas carreras por Italia y las que tengo yo creo que sí igual también es una buena opción porque se habla muchísimo pues de llevar a los jóvenes al tour del avenida para mostrar sus capacidades y es una carrera muy dura que me gustaría correrla y bueno y no el Giro de Italia es demasiado temprano este año sí yo creo que es muy temprano todavía tengo mucho por aprender mucho por recorrer y bueno me gustaría correrlo ya cuando tenga más kilómetros en las piernas y más experiencia para concluir cuál es tu pareja favorita y tu gran sueño bueno mi gran sueño es algún día ser campeón mundial del cronómetro o ganar un monumento o correr una gran vuelta y ganar ganar etapas ese sería mi gran sueño y y el sueño pues de correr las tres grandes te deseo lo mejor en 2022 quizás nos veamos acá en Francia muchas gracias por tu tiempo dale no es nada muchas gracias a ti por por esta gran entrevista espero año nuevo también vienen cosas muy grandes sí sí así es cosas muy buenas positivas y grandes un abrazo hasta luego dale igualmente feliz año hasta luego chau 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 Gracias.